Mirar con sus ojos es la exposición que la ONG CESAL ha realizado junto a la colaboración de nueve periodistas y nueve fotógrafos. Cuando me llamó CESAL para hacer esta historia, ni me lo pensé dos veces. Me pareció una buena manera de contribuir, a ayudar a su misión y luego, por supuesto, también de yo acercarme a esta realidad que por mucho que nos metamos en ella, no siempre la conocemos y tenemos que acercarnos a esta gente para pensar como ellos, sentir como ellos aunque sea de lejos, vivir lo que ellos han vivido. Son personas como nosotros que vienen con todas las ganas del mundo a nuestro país para dar todo para vivir aquí y demás y he aprendido muchísimo de ellas. La iniciativa permite conocer en profundidad las historias y las experiencias de nueve familias provenientes de Siria, Venezuela, Colombia, Rusia, Ucrania, Yemen, Guinea y República Centroafricana. Mirar con sus ojos lo que quiere es invitar a las personas que vengan a ver la exposición a que miren con los ojos tanto de las personas refugiadas como de los periodistas, como de los fotógrafos en nuestros encuentros personales y que vean que más allá de una historia dramática estamos hablando de personas que tienen nuestra misma dignidad, que tienen nuestras mismas preocupaciones y sobre todo nuestros mismos anhelos y deseos de una vida mejor. Los Usor son una de las familias sirias que viven refugiadas en España. Estamos muy bien aquí trabajando, estudiando, sí. Cómo estábamos viviendo en Siria y cómo estamos aquí en España. Estamos muy contentos, muy cómodos aquí. El proyecto busca acercar la realidad de los refugiados al público y concienciar a la sociedad de la situación en la que viven las familias inmigrantes en España. Cada historia tiene sus circunstancias, cada persona y por lo tanto eso es lo importante que podíamos ser tú y yo los que estuviéramos afectados por esta situación. La exposición invita a sus espectadores a cuestionar su visión personal sobre los refugiados y procura invitar al público a hacer el esfuerzo necesario para tratar de mirar su situación a través de los ojos del inmigrante.